Los días 9 y 10 de abril se llevará a cabo esta actividad en el Campus Pérez Celedón de la Universidad Nacional. La conferencia inaugural se llevará a cabo el miércoles a partir de las 6 de la tarde en el auditorio del Centro de Sus Superiores. A esa hora se tratará el tema Pensar Centroamérica fuera de los Estado y Nación, que estará a cargo de Eduardo de Vez Valdés. Mientras que el jueves se comenzará la jornada a partir de las 8 de la mañana y hasta las 5 de la tarde. Esta es la segunda ocasión que se realiza este encuentro en el Cantón Generaleño. ¡Gracias!